Los observadores electorales son acreditados por el ente regulador de las elecciones en El Salvador, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, TSE, el cual en su reglamento tipifica a los observadores como nacionales e internacionales. Pero, ¿cuál es la función de los observadores en este proceso democrático? La observación electoral debe regirse por principios internacionales de observación. Esto es un precepto importante. Los observadores no deben incidir en la votación, sino que están aquí para dar testimonio, para dar fe de que lo que sucede en las JRB y en todo el proceso es correcto y apegado a la ley y a la realidad social. Entre más ojos están pendientes del proceso, más garantía para la ciudadanía de que todo será transparente. En total son 13.273 observadores electorales los que el Tribunal Supremo Electoral ha acreditado para estas elecciones. De observadores nacionales tenemos 2.572. Se han autorizado hasta este momento 2.263. Entre hoy y mañana puede que se complemente con los que faltan, ¿verdad? Son 900. Observadores internacionales, ha habido una solicitud de 1.251. Hasta este momento se han autorizado 1.010. Faltan 140 por ser autorizados. Eso en el transcurso del día va a suceder porque a nadie se le está restringiendo su participación. Solo que el organismo colegiado tiene el cuidado de ir autorizando según revisan la solicitud, la cual previamente nosotros hemos avalado. Todos los observadores pertenecen a diferentes organizaciones nacionales y misiones internacionales, quienes previamente son capacitados por personeros del TSE. La capacitación de las distintas misiones es obligatoria. Cada misión capacita a sus observadores y les hemos proporcionado materiales, información y las guías correspondientes. Pero nosotros nos aseguramos que al menos los jefes de misión tengan la información actualizada a los días previos a la elección, porque el proceso va actualizándose. En comparación con otras elecciones, este 28 de febrero se vivirán unas elecciones influenciadas por los efectos de la pandemia por el COVID-19, pero según el director de Fortalecimiento de Instituciones Democráticas, esto no afectará en el número de observadores para estos comicios. La pandemia es obvio que está incidiendo, pero en relación a otras elecciones tenemos una participación, yo diría, inclusive mayor. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para laprensagrafica.com.